¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos de Comas, Sin Forma. En este día precioso, lunes 24 de octubre del año 2022, le agradezco a usted por estar con nosotros. Gracias mil de todo corazón por ser partícipe de este movimiento de Sin Puntos de Comas, Sin Forma. Llegamos acá porque creemos que se están haciendo bien las cosas y queremos ser parte para que tú seas la voz, para que tú participes con nosotros. Por eso te pido que vayas a nuestro canal, te suscribas. Si ya lo hiciste, pues dale like, comparte nuestro contenido para llegar a más personas. Nosotros venimos acá porque creemos firmemente en el proyecto de la Cuarta Transformación. Estamos seguros que van adelante saliendo las cosas de la mano de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y es la razón principal. Por eso regálame ese like. Ese like a nosotros, a mí sí me ayuda demasiado, me ayuda mucho para romper el algoritmo y sobre todo para que hayan más visualizaciones. De todo corazón te agradezco. Estamos acá listos y dispuestos para llevarte la información precisamente este día desde el Palacio Nacional. Nuestro presidente ofreció la conferencia matutina, normalmente conocida como la mañanera. Y hoy, como todos los lunes, se habla de quién es quién en los precios de los combustibles y también de la canasta básica, donde te recomiendan, donde puedes ir a comprarlo para que tú ahorres dinero, ahorres en los bolsillos y de esa manera, pues tú poder participar o comprar con esas personas que te dan buen precio. Nosotros acá en Sin Puntos de Comas Informa también te recomendamos que vayas con esas personas que te ayudan, recomienda a tus amigos conocidos y también si dan caro, recomienda que no vayan para que de esa manera ayudemos a los que sí ayudan al pueblo. Iniciamos con las noticias más relevantes. El presidente López Obrador destacó la disminución que México registra en materia de inflación en alimentos. Asimismo, se mostró confiado en que dicho rubro baje aún más tras el acuerdo firmado entre el gobierno federal y productores y distribuidores. En este apartado, nuestro mandatario reveló que la inflación en la primera quincena de octubre se ubicó en 8.5 por ciento, de acuerdo con el Inegi, habiendo una disminución del 3 por ciento. En este apartado, nuestro mandatario afirmó que está dando resultados el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía con las empresas que firmaron dicho acuerdo. Esto fue lo que dijo el presidente de México desde el Palacio Nacional. Escuchemos. Una inflación anual de 8.5, estábamos en 8.8 la anualizada, es decir, va bajando. Y esto, seguramente, aunque todavía no he visto el comportamiento sobre los componentes en energéticos, en alimentos y en otros bienes, seguramente ya hay una disminución en alimentos o se detuvo el incremento de los precios. Ah, aquí está, aquí está. Así estamos ahora, estábamos 8.8, creo que en esta semana se da a conocer el dato de inflación en Estados Unidos, este es el anterior de septiembre, también de septiembre de Europa, pero nosotros estaríamos 8.8 y sí siguió bajando, por lo que estoy viendo, el sector energético, es decir, productos del sector energético han ido a la baja, esto porque no ha aumentado el precio de las gasolinas ni del diésel y está 0.4 y traemos 4.3 en alimentos, que es ahí donde estamos trabajando. Pero, estábamos en cuanto, la anterior de alimentos, a ver si no tienen la anterior. De acuerdo con nuestro presidente, el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía está dando resultados, señoras y señores, ya que están bajando, están bajando los precios y se observa una tendencia a la baja en 24 productos de la canasta básica principalmente, mismos deben de costar un máximo de 1,039 pesos. Si usted los encuentra más caros, pues busque usted la manera, algunas tiendas lo están dando eso, de 1,039 pesos, hay algunas que lo dan hasta 1,300, 1,400 o más, pero si usted quiere ahorrar algo, busque usted a esas tiendas que le ayudan mucho, las tiendas como Soriana, Chedragui, Walmart cumplen con los compromisos pactados con el gobierno federal de ayudar a la población, referentes al precio que brindan a los consumidores con respecto a la canasta básica de 24 alimentos en México. Así es que usted tiene la última palabra, usted decide a dónde va, dónde quiere comprar. Normalmente yo le recuerdo a usted que los mercados populares es donde más se encuentra más barata las cosas. Así es que encantados de ir a Tlacotepet a otros lados donde quiera usted conocer. Por ejemplo, en mi pueblo, en Tlacotepet de Benito Juárez es donde los lunes se va a la plaza a tomarse un pulque y a comprar los jitomates y los chiles y todo lo demás, pero usted es libre de ir a donde quiera, pero busque usted la manera, por favor, de que ahorre usted en sus bolsillos. Por eso el presidente invita a esas empresas para que den más económicamente, para que ahorre la gente más necesitada, la gente que no tiene las posibilidades, pero si usted tiene las posibilidades, pues haga usted lo que guste. Continuando con más información, algo destacable y que no podemos pasar desapercibido. Es lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la crisis económica mundial y que México, como el resto de los países, resintieron dicho fenómeno económico, por lo que precisó que la enseñanza mayor es el recordarnos que debemos ser autosuficientes, producir en México lo que consumimos, ya que reconoció que aún no hemos logrado la autosuficiencia alimentaria a nivel nacional, en tanto su gobierno continúa firme con el plan de entregar fertilizantes gratuitos a los productores de México. Esto fue lo que dijo el mandatario de México esta mañana. De los alimentos no hemos logrado la autosuficiencia alimentaria. ¿Se logrará antes de que termine el sexenio lograr la autosuficiencia, por lo menos en algunos alimentos? Tenemos que seguir con ese propósito. Por eso el plan de entregar los fertilizantes de manera gratuita. En el caso del maíz, por ejemplo, somos autosuficientes en maíz blanco, pero no en maíz amarillo y necesitamos producir más maíz blanco y también maíz amarillo, cuidando que no sea transgénico. Por las distintas variedades de maíz nativo que existen en nuestro país y no queremos el maíz transgénico. Ya logramos la autosuficiencia en frijol, pero nos falta la autosuficiencia en arroz y también en cárnicos y en trigo, marinero. Y así necesitamos seguir impulsando la actividad productiva y lo vamos a seguir haciendo. En las redes, que son benditas redes sociales, pues lo de las redes es como la política. Se puede decir casi lo mismo, decía don Jesús Reyes Heroles, muy inteligente, estudioso, investigador. El que ha hecho el mejor trabajo sobre el liberalismo en México, decía la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Es lo mismo en las redes sociales, son tan limpias que ni los más sucios usuarios han podido mancharlas, porque utilizan las redes sociales para calumniar, difamar, compran bots, robots, y los más sucios. Le echan a andar campañas de desprestigio en las redes. De todas formas, no pueden. Bueno, el presidente destacó la aplicación del libre mercado y así asegura que hay quienes se molestan mucho porque tiene el control en este sentido. nuestro mandatario se fue a los datos del 2012 de la inflación en comparación con Estados Unidos cuando pues cuando dio a conocer su modelo económico es distinto por eso Andrés Manuel López Obrador defendió el subsidio a las gasolinas cero aumento en los impuestos cero condonaciones de impuestos para los potentados que no pagaban impuestos con todo ello y a pesar de la estrategia que implementó su gobierno y las redes sociales que utilizan sus adversarios es para difamar y caluniar solamente para ello el presidente precisó que antes de subir los impuestos estaría evaluando la situación de su gobierno ya que sería el primero en aparentar más bien apretarse el cinturón dijo el presidente para después evaluar el aumento ya que antes sólo se pensaba en acumular capital y que los de abajo pagaran los platos rotos como siempre sucedía por ello no permite que haya privilegios fiscales al no permitir privilegios fiscales pues todo empieza a fluir de otra manera porque recuerde usted que antes al no al haber condonaciones pues simple y sencillamente los potentados los ricos los que tenían acaparado pues todos los productos pues hacían y ponían precios a sus anchas y nosotros los mexicanos simple y sencillamente que nos llevara el tren que nos llevara la fregada así se manejaba así funcionaba pero hoy con las pues las maneras y las formas estrategias que el gobierno de andrés manuel lópez obrador está tomando creo que es algo muy bueno lo importante de aquí señor señora es utilizar los productos que se cosechan en nuestros lugares de orígenes hay que consumir lo que nosotros producimos en nuestras áreas donde vivimos al encargo esa es la es la clave más importante creo que a nosotros hacerle el gasto a los que producen a los que producen localmente ahí está la clave de avanzar hacia adelante en este modelo de autosuficiencia para todos los mexicanos y tengamos la oportunidad también de que todo sea más económico también el no al maíz transgénico y también se está importando pues hay que importar carne porque no somos autosuficiencia el trigo también hay que sembrar hay que hacer cosas hay que crear más ganado en esas áreas donde si hay pastura y hay que un día si llegamos a ser autosuficientes en ese tipo de cosas en lo que nosotros consumimos aseguro que vamos a ser uno de los mejores países del mundo así es que vamos a todos a poner de nuestra parte y a participar comprando en nuestras localidades en otra noticia importante el presidente lópez obrador defendió las tradiciones de los pueblos en los que las autoridades le ponen collares y coronas de flores pero los fifís se burlan del actuar del pueblo esto durante su gira de este fin de semana a lo cual está satisfecho de su modelo de gobierno mismo está dando muchos resultados ya que la clave es no permitir la corrupción y destinar el presupuesto a los más pobres a los más necesitados principalmente en los estados de chiapas oaxaca y guerrero entidades que más presupuesto reciben para programas sociales cuando antes estaban en el olvido esto fue lo que dijo andrés manuel lópez obrador esta mañana escuchemos y veamos por eso oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo bueno eso viene de un movimiento social es único méxico porque enfrentamos todas las calamidades por las culturas que nos han salvado siempre las culturas de méxico entonces yo estoy muy satisfecho porque nuestro modelo si se puede llamar así está dando resultados y en qué estamos cuál es lo esencial cuál es la clave no permitir la corrupción y destinar el presupuesto a la gente al pueblo y en especial a los más necesitados a los más pobres acabo de estar en la montaña de guerrero imagínense la satisfacción que me produce y que creo que compartimos millones porque esto no es asunto de un solo hombre o de una mujer o de un grupo de hombres y mujeres este es un asunto de todos de millones de mexicanos la gran satisfacción de que los estados que más presupuesto reciben en programas de bienestar son Chiapas Oaxaca y Guerrero la decisión en los pueblos es que llega una autoridad y le ponen a uno un collar pero casi en todas las familias hacen collares de modo que todos me ponen collares y estoy así de collares pero esto es en Guerrero en Puebla en Tlaxcala en el Estado de México en Michoacán en Hidalgo en Veracruz en San Luis Potosí en la Huasteca son coronas pero no una en Huejutla es una y otra y otra y otra y otra y con los collares entonces los fifís o aspirantes a fifís se burlan y ayer antier decía yo allá en Olinala recordaba yo la canción o la parte de la canción de Facundo Cabral que decía pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo el presidente Andrés Manuel López Obrador revivió la crítica del político Gabriel Cuadri quien en su momento en su momento dijo que sin Chiapas Oaxaca y Guerrero México estaría mejor así es el pensar de los fifís de esos benditos fifís que no quieren al pueblo mexicano en realidad y ahora se burlan de las coronas y sombreros que le ponen al presidente en sus giras de trabajo esa gente que llega digo con tanto fervor con tanto cariño con tanto agradecimiento y quizás no tienen otra cosa quizás no les alcanza para otra cosa pero quizás lo dan de corazón quizás tienen ese corazón ese sentir ese agradecimiento y por medio de unas flores por medio de unas coronas el presidente es bien recibido en esos lugares de donde visita los fines de semana esos lugares que nunca fueron aquellos benditos neoliberales aquellos que solamente quizás volaron en una en un helicóptero o en una avioneta no sé en su momento cuando pasaron por ahí solamente pero no tuvieron la decencia no tuvieron la amabilidad no tuvieron la fortaleza y no tuvieron los de pasar por esos lugares de bajarse de caminar por los caminos más apartados con la gente más necesitada con esa gente de abrazarlo de quererlo esa gente cuál es el problema de estos benditos fifís que alguien le regale un taco de sal al presidente era lo único que tenía esta persona era lo único que contaba cuál es el bendito problema que me coma yo o se coma el presidente o un ser humano un taco con sal porque esa es la realidad que vivimos en México en muchas partes no tenemos las posibilidades como los fifís no tenemos las posibilidades como esos saqueadores vendedores vendepatrias y esos que acabaron con nuestras cosas de México digo cuál es el problema de comerse un taco con sal o de ponerse unas coronas que de flores que le regala el pueblo ferviente al presidente Andrés Manuel López Obrador ya quisieran ellos que fueran a un lugar y los aplaudieran ya quisieran por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador defiende la riqueza de los pueblos mexicanos al grado de reconocer que en Oaxaca como en Oaxaca es uno de los pueblos con más cultura cultura en el mundo cultura que no que nos ha servido demasiado y nos ha salvado de muchas cosas culturas de México de veras que tenemos que ser orgullosos todos los mexicanos porque nos han salvado siempre otra de las cosas importantes de los resultados que la gente busca al presidente pues es porque siempre ha apoyado al pueblo yo digo si tú apoyas a alguien o ayudas a alguien te van a reconocer pero como estos nunca estos benditos opostores nunca han ayudado al pueblo como quieren que lo reconozca como quieren que les brinden un aplauso digo el presidente ha destinado presupuestos para el pueblo y al pueblo más necesitado que es lo más importante entonces como dijo el presidente no es asunto de un hombre es asunto de todos es asunto de hombres y mujeres y es asunto de llevar a un México por un camino para que todos seamos igualitarios en otro tema de la mañanera de risa dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la participación de Felipe Calderón y Ernesto Zedillo en un evento organizado por Mario Vargas Llosa en Madrid los cuales no se mordieron la lengua y criticaron a su estilo el gobierno de la cuarta transformación en este sentido nuestro mandatario dijo que el actuar de los exmandatarios es de risa debido a que los expresidentes coincidieron en que ven un peligro latente la democracia en México ante la llegada de la reforma electoral en respuesta Andrés Manuel López Obrador cuestionó a Ernesto Zedillo y Felipe Calderón por su desempeño como presidentes escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador esto fue lo que les contestó no hay que enojarse tanto yo hasta me estoy contradiciendo porque estoy hablando de no hacer caso a eso y ya me enganché pero la verdad no es para para enojo es un timbre de orgullo que esta gente corrupta cuestione lo que estamos haciendo desde luego que tienen derecho a hacerlo como cualquier otra persona como cualquier otro mexicano porque somos libres pero pues es de caricatura lo vamos a ver ahora en noviembre con quien va no 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 pero vamos es muy sencillo no no es así es sencillo Andrés Manuel López Obrador sí a mí me habló el señor Gurría y me dijo ya hay un acuerdo con el PAN básicamente para me habló el señor Gurría estoy diciendo se llama Miguel Ángel Gurría José Ángel Gurría era en ese entonces secretario de Hacienda y me habló para decirme ya tenemos un acuerdo con el PAN esta entrevista es 28 de octubre del 98 aprobaron ellos el 12 de noviembre o sea que de diciembre dos meses después adelante acordaron con el gobierno resolver el asunto del FODAPROBA sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías nosotros no vamos a aprobar el FODAPROBA Andrés Manuel aquí el tema central vuelvo a insistir aunque yo aunque parezca el rey que era digo exactamente aquí el tema es van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el FODAPROBA sí o no sí ah perfecto ya le dijo que no ya 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 vamos no no pero fue sí 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 pero bueno ya vieron cómo actuaban estos hipócritas y corruptos así se las gastaban con una llamada telefónica con una sí el PRI y el PAN ¿dónde estaban señores? ¿dónde estaban? ¿dónde tanto durmieron al pueblo de México que apoyaban que beneficiaban que daban pero quedaban no sé en dónde porque en realidad no daban nada miren ustedes corruptos hipócritas de Cedillo y Calderón los cuales se toman el privilegio de criticar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como si fueran pacifistas del país a estos cuates como si ellos fueran unas palomitas blancas pues nuestro presidente cuestionó a Calderón de cómo se atreve a hablar de democracia y no nada más el presidente todos los mexicanos nos cuestionamos o muchos mexicanos como yo cuestionamos cómo él puede hablar de democracia cuando él llegó a la presidencia después de cometer el fraude electoral en contra de nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador digo cómo se atreve cómo tiene ese valor ¿no? además de la supuesta guerra contra el narco no nada más fue el robar la presidencia sino dejar al país en ese momento si fue en llamas señores en mucha sangre se puede decir mientras que Ernesto Zedillo mire usted provocó crisis de la devaluación de la moneda ya no nos vamos a quizás a los jóvenes es un poco por eso el presidente siempre recuerda la historia para que los jóvenes actuales pues escuchen y vean lo que en esos sexenios se hicieron la devaluación de la moneda privatizó señores el sistema ferroviario mexicano que era amplio en todo México y era de México lo privatizó además de hacer una reforma electoral en 1996 a su favor pero ahora son unos santos y se pronuncian contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como si ellos nunca hubieran hecho nada nada malo me refiero nada malo porque se hicieron bastantes cosas pero para ellos y para un grupo de potentados pues esto sucedió en el foro iberoamericano de la fundación internacional para la libertad Ernesto Cedillo y Felipe Calderón le tiraron con todo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador calificándolo de autoritario y populista imagínese usted es autoritario dicen ellos y populista pero el presidente les contestó y les dijo si hay que ayudar al pueblo más necesitado y hay que darles programas y hay que apoyar a esa gente al pueblo si hay que darle a esa gente pues que me apunten en la lista dijo el presidente así les contestó también a estos señores porque déjeme decirle también en este caso en ese sentido también Carlos Lore de Mola salió a decir que su heredero político del presidente es su hijo Andrés López Beltrán hágame usted el favor para ello lanzó un reto a Loret de Mola el presidente lanzó el reto a Loret le dijo ya que si es cierto lo que dice sobre su testamento político el presidente actual de México presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a renunciar a la presidencia de la república que le compruebe este bendito chayotero que le compruebe este Carlos Lore de Mola pues así la vamos a dejar no le pongo la bueno así en tanto digo este periodista que se le da de muy muy ahora ya no es este ahora ya no es este periodista famoso ahora es vidente ya es vidente el próximo vidente el actual vidente de México se llama Carlos Lore de Mola así es que si usted quiere saber su futuro quiere saber quién va a ganar la presidencia de México en las elecciones 20-24 de su pueblo su comunidad de su municipio de su estado en donde quiera y cómo le va a ir a usted económicamente llámele a Carlos Lore de Mola porque ahora es el vidente de México él sabe qué va a suceder en el futuro por eso el presidente lo retó y le dijo que él dará a conocer su testamento político para que no ande con fregaderas por eso lo dijo el presidente dónde está esa sopilota digo la guacamaya dijo el presidente dónde está la sopilota que no fue guacamaya resultó sopilota así de fácil ya no saben qué hacer estos cuates por más que le busquen por más que vayan al ropero y quieran sacar cosas del presidente simple y sencillamente no lo van a lograr si no lograron en años menos ahorita pero ahorita se empieza la campaña política porque o más que nada sucia porque vienen las elecciones 20-24 pasando ya otra información por último sobre el avance del proyecto internet para todos nuestro presidente López Obrador señaló que hay un importante avance del servicio ya que la cobertura de internet en el país se da se da mediante la empresa Altan redes misma no perjudicará a Telmex AMLO afirma que su gobierno tiene la obligación de llevar a internet hasta los pueblos más apartados del país con ayuda de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad escuchemos a presidente y mandatario de México esto fue lo que dijo vamos avanzando vamos avanzando ya hay muchísimas localidades creo que como 80 mil que ya tienen acceso a internet porque se tiene toda la red de una empresa que se llama Altan esa empresa entró en problemas financieros y como le habían otorgado en el sexenio pasado créditos de la banca de desarrollo y nosotros tenemos el compromiso de que hay internet en todo el país ya llevaban ellos un avance y si fracasaban por completo se iba a perder todo eso entonces se optó porque por la deuda se obtuvieran acciones de esta empresa y ya es una empresa con participación mayoritaria del gobierno el gobierno de la cuarta transformación quiere garantizar el acceso a internet gratuito en plazas públicas en escuelas y hospitales de todo el país gracias a que su administración aportará recursos para rescatar a la empresa Altan redes la comisión federal de electricidad instalará cinco mil escucha usted cinco mil antenas para ampliar la cobertura de Altan redes y por fin cerrar la brecha digital que todo México necesita Altan la empresa de participación mixta que administra la red compartida tiene una cobertura de más de 70% de México y la meta es que llegue al 92% de la población para el 2028 a decir del presidente la instalación de 5 mil antenas le permitirá Altan alcanzar una meta del 80% de cobertura esta es la clave señores hechos no palabras hechos el presidente desde su campaña prometió esto prometió internet para todos por la inclusive déjeme decirle a usted que mucha gente dirá no ha cumplido dirá mucha gente no es cierto no funciona no ha funcionado pero déjeme decirle que inclusive en las mejores urbes o lugares en Estados Unidos también no hay internet o se va el internet o se va la señal no nada más en México imagina usted en Estados Unidos en una en un país de primer mundo donde supuestamente está al máximo todo lo que es la tecnología y siempre falla de una otra manera las compañías encargadas por X razón pues fallan imagina usted México donde no teníamos nada donde no hay antena suficiente pero esas 5000 antenas nos van a ayudar mucho a tener más retransmisiones a tener más señales y de esa manera podamos nosotros caminar en algunos pueblos o locaciones donde no hay internet inclusive va a ayudar demasiado va a ayudar demasiado a las escuelas hospitales y todo eso principalmente a las escuelas para que los niños los jóvenes tengan la mejor educación por medio de lleguen las señales vía internet y creo que aquí otra vez pues hechos no palabras y los opositores los que no creen o no siguen creyendo desean cruzarse los dedos para que no suceda este tipo de cosas porque el presidente de México está cumpliendo por el bien de todos primero los pobres es lo que ha dicho el presidente y le recuerdo a usted le recuerdo a usted que me llena de orgullo ver al presidente aceptar un taco con sal en las redes sociales vaya usted a nuestro canal ahí está el video donde el presidente acepta un taco con sal hay que tener mucho valor mucha humildad y tener el corazón con el pueblo para aceptar eso al encargo usted que piensa diferente no es malo comerse un taco de sal no es malo un taco con sal es muy bueno gracias por haber estado con nosotros les recuerdo esta tarde a las 5 de la tarde tiempo del pacífico 6 de la tarde tiempo de las montañas 7 de la tarde tiempo del centro de méxico estaremos en el zarpazo del tigre sin tabúos en la política directo y a la cabeza venimos con una crítica donde pensamos que se pueden hacer las cosas y de esa razón estamos aquí en sin puntos de coma sin forma conectando a méxico y el mundo yo escucho y sé escuchar pero no necesariamente hago lo que me dicen yo hago y digo lo que creo que es mejor muchas gracias comparte suscríbete invita a más conocidos para que seamos más en esta familia de sin puntos de coma sin forma gracias sonríe que es lo mejor que puedes hacer gracias suscríbete y dale like